vamos a empezar el partido de santa cruz contra américa cuando se completa la américa están cinco no la portera que hay es de estos no puedo ahora no me gusta estar aquí ahora le ahora 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 vamos 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 dispara No te tardaste. Calca. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Nancy. Para la... ...a la otra. El tiro salió a paso. Gracias. employment. Lo pido. Gracias. Bien. Vamos, vamos. Ahí tienen. Ahí tienen el primero. Ahí tienen el segundo. Vamos para el empate, vamos para el empate. Vamos. ¡Lisa! ¡Va a estar la empante! ¡Vamos! Tiro de esquina ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Me burlo ella sola ¡Gracias! 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 ¡Fue! 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos.